y bueno esta es la ayudantía número 8 en la ayudantía hoy vamos a avanzar lo que es impuesto y subsidio el impuesto ¿qué es un impuesto? un impuesto es un tributo que se paga al estado para soportar lo que son los gastos públicos y bueno ¿qué tenemos acá? en la parte de acá de impuesto tenemos una gráfica por si acaso en la gráfica que tengo acá esta es el punto de equilibrio como pueden ver acá pero sin impuesto si yo le aplico un impuesto a este punto de equilibrio esto se va a llegar a modificar generalmente el impuesto siempre siempre el impuesto se lo aplica en lo que es la oferta nunca en la demanda entonces esta es mi oferta sin impuesto y la oferta que tiene un impuesto sería la de arriba la de negro ahora ¿esto qué ocasiona? siempre que yo le aplique un impuesto ¿qué es lo que va a ocasionar? como pueden ver acá en la gráfica ¿qué pasa con el precio? y con la cantidad primeramente acá lo que hace es con la cantidad ¿qué es lo que pasa? de una cantidad uno lo que pasa acá es que la cantidad disminuye ¿no? y el precio llega a aumentar entonces la conducta que tiene el impuesto es la siguiente que el precio sube y que la cantidad baja siempre que yo aplique un impuesto el precio va a subir y la cantidad va a llegar a bajar netamente eso o sea lo que quiero que aprendan de impuesto y subsidio es la conducta nada más porque nunca nunca van a graficar en ningún examen de apigráfica siempre van a saber la conducta es lo más primordial que deben saber cuál es la conducta del impuesto cuando el precio sube la cantidad baja y esto es impuesto pasemos a lo que es subsidio ¿qué es subsidio? es un estímulo artificial que llega a facilitar el consumo de una producción o de un bien es decir que el estado está más o menos apoyando para que el precio pueda llegar a bajar en otras palabras y bueno acá tengo mi gráfica que es mi oferta que se encuentra acá oferta normal y la oferta que se encuentra acá con color azul sería la oferta afectado por un subsidio ¿qué es lo que ocasiona un subsidio? como pueden ver acá en la gráfica ocasiona que el precio no, acá me equivoqué en la diapositiva lo voy a modificar ocasiona que el precio pueda bajar y la cantidad llega a subir lo voy a modificar por si acaso acá está bien y acá me equivoqué esto es que el precio que el precio baje y que la cantidad suba ya esa es la conducta es la viceversa por si acaso acá el precio sube la cantidad baja con impuesto y con subsidio el precio baja y la cantidad sube nada más no es necesario que ustedes aprendan la gráfica solo quiero que ustedes aprendan netamente la conducta del impuesto y el subsidio y bueno pasemos al último acá bla 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 esto yes los pasos para resolver en todo ejercicio cuando me hable que me diga calcúleme el impuesto o subsidio yo debo hacer unos pasos como les dije esto es mecánico acá en mercado todo es mecánico solamente lo único complicado es sacar la oferta y demanda lo demás va a ser mecánico siempre 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 se repite el mismo procedimiento entonces si es que el enunciado a mí me pide calcular el impuesto o me pide calcular el subsidio yo debo hacer los siguientes pasos siempre que me pidan calcular impuesto o calcular subsidio el paso número uno yo siempre debo verificar el enunciado siempre que pida calcular impuesto o subsidio el paso uno es verificar el enunciado a qué me voy con verificar el enunciado puede que el enunciado me diga calcularme el impuesto si el precio sube 10% entonces como digo me habla que el precio sube y el impuesto precio sube está bien el enunciado pero no puede decirme el enunciado calcularme el subsidio si el precio sube 5% yo digo a subsidio precio baja ah no le pongo una X y ahí digo el ejercicio está mal planteado porque la conducta del subsidio no cumple pero por lo general siempre cumple pero siempre el paso número uno es este verificar que el enunciado cumple puede que algún momento el enunciado les dé algo que no cumpla ustedes lo deben especificar con palabras y se acabó el problema pero esto es algo ideal ese es el paso uno para hacer todo lo que es impuesto o subsidio van a verificar su enunciado el siguiente paso es debo calcular la variable cuál variable si el enunciado me dice si el precio sube un 10% entonces que voy a calcular voy a calcular ese precio si el enunciado me dice si la cantidad baja un 5% que voy a calcular la cantidad porque me dice la cantidad paso uno verificar enunciado paso dos debo calcular la variable la cual el enunciado me está hablando bueno después sigue el paso número tres que hago en el paso número tres yo debo reemplazar en la ecuación de la demanda siempre que esto voy a hacer el paso tres reemplazar en la ecuación de la demanda y cuál va a ser mi paso cuatro va a ser reemplazar todo lo que tenga en la ecuación de la oferta con estos cuatro pasos de acá vamos a hacer todos los ejercicios de calcular impuesto calcularme subsidio y demás solamente debo saber estos cuatro pasos hasta acá alguna pregunta para que empecemos una vez a resolver ejercicios bueno creo que no así que vamos a empezar por favor apréndanse eso la conducta del impuesto precio sube cantidad baja la conducta del subsidio precio baja cantidad sube nada más es lo importante lo demás pueden obviarlo no hay problema y pasamos a hacer el ejercicio como pueden ver el enunciado me puede decir no sé calculame el subsidio y pasamos a ver la ayudantía que dimos la anterior semana a ver si vemos economía general semestre dos veintiuno mercado se acuerdan que la ayudantía de la anterior semana avanzamos lo que era rangos hicimos el nuevo examen del semestre pasado de mercado y como pueden ver siempre les va a pedir inciso A B C tanto el caso acá que les dice el inciso D el inciso D les dice calculame o calcule o cual será el impuesto si el precio sube un 10% o sea acá vamos a ser similar pero con otros datos para que ustedes aprendan cual es la metodología que se llega a hacer para resolver entonces pasemos acá acá me dice cual será el subsidio si el precio disminuye un 10% y bueno vamos a cumplir los cuatro pasos que dijimos cual era el primer paso el primer paso era verificar el enunciado así que acá pongo paso número uno y acá pongo verificar el enunciado al verificar el enunciado esto acá lo pongo de color negro y color rojo ahora acá en la parte de verificar el enunciado cual es la conducta del impuesto y cual es la conducta del subsidio alguien se acuerda lo que vimos el precio sube y cantidad baja muy bien acá el precio sube y la cantidad baja muy bien entonces acá ponemos ay que lento esto yes en el impuesto el precio sube y la cantidad baja entonces ponemos acá la cantidad la cantidad baja perfecto ahora que pasa en el subsidio precio baja cantidad aumenta muy bien precio baja cantidad aumenta perfecto precio baja acá esto lo copio bueno acá pongo digo acá que el precio baja y que la cantidad aumenta aumenta entonces cantidad acá sube perfecto entonces cuál es el primer paso verificar el enunciado verificar que llegue a cumplir la conducta que me dice el enunciado cuál será el subsidio me está hablando de subsidio así que esto lo vamos a poner de color amarillo entonces qué pasa con el subsidio precio baja cantidad sube qué me dicen cuál será el subsidio si el precio disminuye un 10% me dicen que el precio va a disminuir un 10% entonces le pregunto ¿cumple el paso 1 o no cumple el enunciado? si cumple si cumple muy bien si cumple voy a pasar al paso 2 si es que el enunciado no me llega a cumplir ustedes no pasen al siguiente acá ponen el está mal formulado porque no me cumple la conducta del subsidio si es que no llegara a cumplir y lo dejan así nomás porque si hacen otra cosa más estarían haciendo mal ya entonces pasemos al paso número 2 el paso número 2 era calcular la variable entonces coloco acá paso 2 acá color negro calcular la variable ¿cuál variable voy a calcular? la pregunta es el enunciado ¿de qué me está hablando? ¿de precio o de cantidad? precio de precio muy bien así que esto colquemos en rojo y me dice ¿cuál será el subsidio si el precio va a disminuir un 10% acá solo me importa saber de qué me habla y cuánto es el porcentaje que va a llegar a disminuir así que coloquemos esto en color verde y ya entonces en el paso número 2 ¿qué voy a hacer acá? esto lo voy a acercar un poco más y lo que voy a hacer es colocar acá primeramente como me habla de precio coloco Y y esto pongo de S como me habla de subsidio coloco S B este es el precio afectado por un subsidio ¿ya? ahora ¿qué es lo que hago acá? como pueden ver acá para hacer un ejercicio de subsidio o de impuesto yo ya debí haber calculado número 1 ecuación de oferta número 2 ecuación de demanda y como número 3 debí haber calculado el punto de equilibrio esto ya lo hicimos en la yuantía pasada ¿no? en la yuantía anterior lo que hicimos fue calcular la demanda calcular la ecuación de la oferta oferta 1 oferta 2 en el caso acá y calcular el punto de equilibrio entonces esto ya lo hicimos la yuantía pasada siempre ustedes deben hacer ese procedimiento ¿no? así que coloquemos acá entonces acá tengo los puntos de equilibrio como me dice el enunciado si el precio va a disminuir un 10% entonces ¿qué es lo que hago? primeramente ¿cuál es el precio acá? ¿esto es precio o este es precio? en una coordenada x, y ¿cuál es el precio? ¿103 es el precio o 109 es el precio? ¿109? muy bien 109 claro porque esta es la cantidad x cantidad y es el precio así que este es el precio por si acaso entonces acá colocamos primeramente el precio 109,68 y me dice que va a disminuir un 10% coloco menos el 10% multiplicado por el precio ¿de cuánto es el precio? 109,68 y si lo pueden calcular por favor ¿cuánto les sale esto? ¿alguien lo está calculando? 98,71 98,71 un decimado por favor trabajemos con tres decimales 9 9 perfecto hasta acá alguna pregunta ¿alguien se perdió? ¿todo bien? por si acaso acá puse dos puntos de equilibrio este es el punto de equilibrio con decimales luego lo puse acá el punto de equilibrio con entero porque dijimos que cuando existe decimales siempre se debe llevar al inmediato superior por eso tenemos acá dos puntos de equilibrio el original y acá el que está redondeado a un entero entonces hasta acá dudas preguntas para que pasemos al paso 3 ¿se entendió esa parte? sí ya pasemos entonces al paso 3 ¿cuál es el paso 3? el paso 3 como dijimos era reemplazar en la Y demanda todo en la ecuación de la demanda entonces esto lo pongo acá de vuelta en documentos y vamos a reemplazar en la ecuación de la demanda ¿cuál es la ecuación de la demanda? como pueden ver acá tengo oferta y demanda en esta ecuación de acá yo voy a reemplazar entonces esto acá lo pongo acá de vuelta esto acá le quito el grosor porque no me gusta y esto más por acá yes ahora de esta ecuación de acá ¿qué debo hacer? de esta ecuación de la demanda yo debo despejar ¿qué voy a despejar? primeramente ¿qué calculé en el paso 2? en el paso 2 calculé la variable ¿qué variable? el precio afectado por un subsidio entonces ya tengo esta Y este precio ya lo tengo así que lo voy a colocar de color verde ahora ¿será que esta cantidad ya la tengo? como pueden ver esa cantidad no la tengo ¿qué debo hacer de acá del paso 3? del paso 3 lo que debo hacer es despejar la cantidad que está afectado por un subsidio es decir voy a despejar esta X de esta ecuación y empecemos a despejar ¿cómo sería el despeje esto? primeramente este 9 sobre 20 está con signo negativo ¿cómo pasaría a este lado de acá? ¿con qué signo? positivo positivo entonces lo dejo acá acá se mantiene y ahora este 156 está con positivo si lo dejo acá como está ¿va a cambiar el signo o se mantiene? si se queda acá tal cual se mantiene se mantiene muy bien ahora este precio de acá está con positivo si lo mando a este lado ¿con qué signo estaría? positivo o negativo negativo muy bien entonces esto lo voy a copiar ponemos acá y este precio de acá que está afectado por un subsidio va a pasar acá como negativo ahora lo que voy a hacer es voy a despejar esta X de acá primeramente lo que hago es este 20 que está dividiendo ¿cómo pasaría al otro lado? voy a multiplicar muy bien va a pasar a multiplicar entonces esto pongo acá y ese 9 que está pasaría a dividir ¿cierto? entonces lo que hago acá es ecuación coloco paréntesis yes y ahora coloco todo esto acá esto coloco acá y voy a multiplicar por una fracción entonces dijimos que este 20 pasa a multiplicar y ese 9 pasa a dividir ¿qué es lo que me queda ahora? lo que me queda ahora es despejar los datos o reemplazar y sacar ahora el problema esto lo copio y acá estaría lo que es la X afectado por un subsidio a ver lo que hemos a ver X y ahora esto está afectado por un subsidio muy bien ¿qué es lo que hago? reemplazar datos ¿cuánto valía la Y afectada por un subsidio? ¿cuánto calculamos en el paso 2? calculamos 98,719 esto lo voy a reemplazar lo voy a poner acá y para que puedan ver esto le voy a poner color verde para que se puedan guiar entonces lo que me queda ahora hacer es meter todo eso en la calculadora y ¿cuánto le sale? por favor ¿de cuánto le sale la X afectada por un subsidio? así con decimales no en fracción sale 127,29 127,29 un decimal más por favor uno uno muy bien entonces esta es la cantidad afectada por un subsidio ya cumplí el paso 3 ¿cuál era el paso 4? si veo acá el paso 4 era reemplazar todo en la ecuación de la oferta esto voy a copiar y lo coloco en la parte de acá a ver coloquemos esto de color rojo paso 4 ¿cuál es la ecuación de la oferta? la ecuación de la oferta es la siguiente la que se encuentra acá así que esto voy a copiar lo voy a poner acá y bueno como les dije siempre el impuesto y el subsidio siempre se aplica en la oferta nunca se aplica en la demanda entonces acá siempre que sea impuesto yo voy a sumar más impuesto ahora siempre que sea subsidio yo debo restar el subsidio menos SP así que esto lo voy a poner de color rojo eso por favor no se olviden siempre que sea impuesto se debe sumar siempre que sea subsidio se debe llegar a restar en este caso acá para nosotros ¿qué nos está pidiendo el enunciado? subsidio o nos está pidiendo impuesto subsidio subsidio entonces ¿qué voy a hacer acá en la ecuación? ¿debo sumar o rezar? muy bien perfecto entonces acá lo que procede es arrestar esto estoy a copiar acá y bueno y acá va a ser el subsidio que se va a restar ¿yes? entonces esto por acá es lo que es rojo ¿qué es lo que hago acá? este precio de acá a ver este precio afectado por un subsidio ya lo tengo ¿por qué? ¿dónde calculé este precio? lo calculé en el paso número 2 ¿cierto? esta cantidad afectado por un subsidio ¿dónde lo calculé? lo calculé en el paso número 3 de acá como pueden ver es este valor de acá entonces ¿qué es lo que debo hacer? ¿qué debo despejar de esta ecuación de acá? lo que es el subsidio lo que se encuentra en el rojo nada más como está con signo negativo ¿cómo pasaría al otro lado? ¿con qué signo? positivo o negativo positivo muy bien entonces esto coloco acá pasa con positivo y para que no se pierdan coloquemos esto en color azul lo voy a colocar de color azul y esto coloquemos de color azul para que se vea colorido esto color azul yes entonces lo que hacemos es bueno como se encuentra esto tal cual acá y no se va a mover lo copia acá este subsidio pasó al otro lado con signo positivo y ahora este precio de acá que está con signo positivo ¿cómo pasaría a ese lado acá? ¿con qué signo? ¿positivo o negativo? negativo 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 ¿no? muy bien negativo a ver tratemos de poner esto un poco más grande ecuación no sé por qué ya no sé qué pasó ya no importa entonces lo que hacemos ahora es rellenar los datos y se acabó el problema como pueden ver acá en vez de poner acá la x ¿qué voy a poner? voy a poner la cantidad afectada por un subsidio y esto ¿dónde lo encontré? lo encontré en el paso número 3 que se encontraba esto acá lo coloco y acá en vez de colocar el precio afectado por un subsidio ¿qué voy a colocar? lo que encontré en el paso 2 el precio afectado por un subsidio que sería esto acá eso voy a copiar y lo voy a reemplazar en la parte de acá ahora ¿qué es lo que van a hacer? van a meter todo eso a su calculadora ¿y cuánto le sale por favor? 29,29 29,249 ya 29,249 ¿alguien puede confirmar por favor este resultado? salió eso ya eso sería en bolivianos ¿por qué en bolivianos? porque sí a uno siempre depende del enunciado si es que me habla al comienzo de bolivianos es bolivianos si es que no no entonces de esta manera como pueden ver hemos acabado lo que me pedían me pedía el subsidio ya encontré acá el subsidio como les comenté el mercado es mecánico todo es mecánico se hace paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 netamente mecánico lo único complicado es un poquito tratar de interpretar la oferta y demanda lo demás mecánico ¿alguna duda de cómo hicimos esto de calcular el impuesto? ¿dudas? ¿preguntas que tengan? ¿todo claro? ¿cómo lo es? ¿más fácil? ¿más difícil? ya poseemos al siguiente esta es una manera como les pueden preguntar ¿cuál es el subsidio si el precio disminuye en porcentaje? ¿no? también les puede dar un valor ¿se acuerdan cuando la Inge en clase dijo impuesto subsidio te da un porcentaje o te puede dar un valor es manera que se pueda hacerlo así que veamos el siguiente ejemplo lo tengo por acá esto lo voy a subir más arriba y bueno este es el segundo ejemplo en este ejemplo acá ¿qué me está diciendo? me dice si se aumenta 50 refrigerios o 50 unidades por encima del punto vamos acá unidades 50 unidades por encima del punto de equilibrio ¿cuál será el subsidio? entonces esta es una manera como les puede preguntar dándole así en número y la otra manera era dando en porcentaje como la Inge lo explicó en porcentaje era esto en número lo vamos a hacer ahorita entonces cuando hacemos acá este tipo de ejercicio acá ¿qué era lo primero que hacíamos? hacíamos lo de siempre el paso uno paso dos paso tres y demás entonces ¿cuál era el paso número uno para resolver este ejercicio? ¿alguien se acuerda? verificar el enunciado muy bien era verificar el enunciado si cumple o no cumple entonces lo que hacemos acá es voy a copiar este paso número uno acá y lo voy a poner en la parte de acá este es el paso número uno esto voy a copiar pegar y esto lo ponemos por acá si el precio sube y acá es que la cantidad llegue a bajar entonces leamos el enunciado si cumple o no cumple ¿qué me dice el enunciado? me dice si se aumentan 50 unidades si se aumentan el oye coloquemos esto de color plomo por encima del punto de equilibrio ¿cuál será el subsidio? como pueden ver acá me está hablando de qué cosa me está hablando de subsidio me dice si se aumenta o sea la pregunta es ¿será que cumple la conducta del subsidio o no cumple? no cumple sí cumple cumple ¿no? ¿por qué cumple? porque me dice que la cantidad va a aumentar en 50 unidades acá subsidio esa parte de acá así que creo que se pausó algo pantalla ahora sí ya entonces como me habla de subsidio sí cumple entonces voy a pasar al paso número 2 ¿cuál era el paso número 2? calcular la variable perfecto calcular la variable así que esto lo voy a copiar de acá paso número 2 calcular la variable vale entonces coloco acá y la pregunta es ¿qué variable voy a calcular precio o cantidad? ¿qué se debe calcular? ¿de qué me está hablando este enunciado acá? ¿me habla de precio o me habla de cantidad? cantidad de cantidad ¿cierto? entonces coloco acá que la cantidad afectada por un subsidio x afectado por un subsidio sb esto acá va a ser igual ¿a qué? pongo acá igual y bueno como les dije acá tengo este es un caso especial por si acaso siempre que les diga en cantidad ¿no? ¿se acuerdan que tienen ustedes acá dos cantidades? la cantidad que se encuentra acá con decimales y la cantidad que ha sido aproximada a un entero siempre se maneja dos entonces acá ¿en cuál voy a hacer siempre para efectos de cálculo debo hacer con la que tiene decimales? claro que si ustedes hacen acá con el 294 está bien la hija les va a poner bien ¿no? pero ya para materias de arriba como ser costos uno metos no es recomendable ocupar el redondeado siempre se debe ocupar con decimales para tener una producción bien entonces acá vamos a ocupar lo que es con decimales ¿no? si ustedes en el examen lo hacen con el entero igual está bien la enge no les pone mal porque solamente varía un poco el resultado o sea la enge igual la hace valer pero ya para materias de arriba si o si deben trabajar con lo decimal así que vayamos trabajando de abajo con esto para que se puedan tratar de familiarizar con la materia que le va a tocar más arriba ¿no? entonces como el enunciado me dice que se va a aumentar 50 unidades por encima del punto de equilibrio primero coloco acá la cantidad con decimales a esta cantidad le voy a aumentar las 50 unidades que se colocan por encima así que coloquemos esto acá con color rojo son 50 unidades y son por encima del punto de equilibrio así que esto coloquemos de color celeste de esta manera sume lo que era las 50 unidades y si lo pueden calcular por favor ¿cuánto les sale esto? 343.75 ya entonces esto acá sería la cantidad afectada por un subsidio y ahora voy a pasar al paso 3 ¿alguna pregunta saca? alguna duda que tengan ¿está claro? ya creo que sí entonces el paso 3 ¿cuál era el paso 3? el paso 3 si bien veo era reemplazar en la ecuación de la demanda esto voy a copiar y debo reemplazarlo ¿no? documento a ver esto coloco de color rojo y bueno ¿cuál es la ecuación de la demanda? si bien tengo acá demanda y tengo oferta la demanda sería esto acá esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte acá ahora esto lo voy a poner de color verde para que se pueda ver mejor de esta ecuación de esta ecuación de acá abajo de la ecuación de la demanda ¿qué debo hacer? este es el precio afectado por un subsidio y esta es la cantidad afectada por un subsidio la pregunta es ¿será que debo despejar la cantidad o no? ¿o solo debo reemplazar? ¿cómo encuentro el precio afectado por un subsidio? ¿despejando? ¿sería reemplazar? exactamente eso va a ser reemplazado porque ya tenemos aquí muy bien eso debe reemplazar nada más ¿por qué? en el caso de arriba ¿por qué despejé? despejaba porque tenía acá lo que era precio y debería encontrar acá lo que era cantidad por eso despejé la cantidad en este caso de acá ya tengo lo que es cantidad ya tengo esta X coloquemos esto de color verde ¿qué debo encontrar? yo debo encontrar el precio y el precio es coloquemos acá de color azul si quiera entonces lo único que debo hacer acá es reemplazar en la ecuación y de esta manera yo voy a encontrar lo que es el precio afectado por un subsidio por un SB en vez de poner acá la X ¿qué voy a poner? la cantidad 343,75 y ahora ustedes por favor meten todo eso a su calculadora ¿cuánto le sale? sale 5,31 un decimal más por favor para que tengamos con 4 8 perfecto gracias de esta manera yo encontré el precio afectado por un subsidio ahora ¿cuál era el paso número 4? reemplazar en la Y oferta reemplazar todo en la oferta así que voy a copiar esto acá pregunta paso 4 reemplazar todo en la ecuación de la oferta por si acaso no es necesario que ustedes pongan paso 1 verificar paso 2 pueden poner paso 1 y de golpe hacen esto paso 2 así o si quieren lo hacen de golpe sin poner cada paso pero es mejor aprendérselo así por secuencia de forma mecánica porque siempre se repite lo mismo y lo mismo ¿no? entonces acá ¿qué es lo que hago? coloco acá la ecuación de la oferta esto coloco acá lo pongo por acá y bueno ¿qué les dije? siempre que sea impuesto se debe sumar más el impuesto así que colocamos acá MP ahora siempre que sea subsidio se debe restar menos SB SB y ahora esto acá lo voy a poner de color de color rojo a ver acá rojo y ahora esto lo pongo de color rojo la pregunta ahora es ¿cuál voy a ocupar el positivo o el negativo? ¿qué tengo a mi enunciado? tengo lo que es entonces debo ocupar el negativo ¿no? negativo entonces acá lo que hago es ocupar este negativo acá y lo que hago acá es como pueden ver el precio afectado por un subsidio lo voy a poner de color azul ya lo tengo la cantidad afectado por un subsidio la X también ya la tengo entonces ¿qué debo despejar de acá? ¿qué es lo que me pide encontrar? subsidio muy bien el subsidio entonces acá lo voy a despejar como está con signo negativo ¿cómo pasaría a este lado de acá? con signo positivo muy bien entonces esto es igual ahora todo esto acá se mantiene en el mismo signo así que queda esto igual tal como está lo único este de acá este precio está con signo positivo ¿cómo pasaría al otro lado? ¿con qué signo? ¿positivo o negativo? negativo negativo muy bien negativo y acá coloco precio entonces lo que hago ahora es reemplazar los datos y de esa manera se acabó el problema en vez de poner acá la letra x yo voy a colocar lo que es el valor de x ¿cuánto vale x? vale 343,75 esto ¿dónde lo calculé? esto lo calculé en el paso número 2 en la parte de acá ya lo había calculado y ahora en vez de colocar acá el precio afectado ¿qué voy a colocar? el precio que encontré en el paso número 3 que sería este acá esto reemplazo reemplazo y esto coloco de color azul ahora si lo pueden calcular ¿cuánto le sale por favor? ¿de cuánto le sale el subsidio? meten todo eso en su calculadora y sale 0,3 y malo 400 400 yes y este va a ser el valor del subsidio como pueden ver fue mecánico ¿qué es lo que hice? lo que hice fue hacer estos cuatro pasos verificar el enunciado calcular la variable reemplazar en la demanda reemplazar en la oferta y así obtuve lo que es subsidio ahora si me pide impuesto ¿qué es lo que cambiaba acá? lo que cambiaba era primeramente debió decirme que la cantidad debe disminuir y así y acá lo que hacía era calcular bueno acá restaba acá lo que hacía tal cual y acá en vez de ocupar negativo ocupaba positivo nada más después era el mismo procedimiento no cambiaba nada y con esto de acá hemos concluido lo que es la ayudantía del día de hoy ¿alguna pregunta que tengan?